Hola, hola hola hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? Bueno, hoy traigo un vídeo con frases que nos den un poquito de calor ya que además me he inspirado un poco también el día que ha salido hoy soleado entonces vamos a hacer también un poco ese solecito que nos da ese calorcito agradable entonces, bueno, cierra tus ojitos si quieres y si quieres también puedes repetir lo que yo voy diciendo para interiorizarlo, ya que, bueno, estas cosas no puede que a la primera incluso nos esté un poco como que no sintamos nada, ¿no? pero creo que lo interesante en estas cosas está en la repetición y quizá pueda incluso notarse si te repites alguna de estas frases que resuene contigo ya sea por que tienes similitudes en tu carácter o en algo entonces, bueno, vamos a empezar a partir de hoy me cuidaré como siempre he merecido a partir de hoy me cuidaré como siempre he merecido mereces amor y afecto mereces amor y afecto no soy una persona perfecta nadie lo es pero puedo mejorar cada día no tengo miedo a expresarme tal y como soy no tengo miedo a expresarme tal y como soy no tengo miedo a expresarme tal y como soy no tengo miedo a expresarme tal y como soy eres más poderoso de lo que crees eres más poderoso de lo que crees confía en tus sueños, trabaja en ellos confía en tus sueños y trabaja en ellos confía en tus sueños, trabaja en ellos soy y siempre seré suficiente soy y siempre seré suficiente reconozco mi propia valía reconozco mi propia valía reconozco mi propia valía soy valiente y estoy dispuesto a actuar y enfrentarme a mis miedos celebraré mis logros sean grandes o pequeños los retos a los que me enfrento son una oportunidad para crecer y mejorar me quiero mucho me quiero mucho me quiero mucho soy el mejor a la hora de ser yo misma soy el mejor a la hora de ser yo soy la mejor a la hora de ser yo misma soy el mejor a la hora de ser yo misma soy la mejor a la hora de ser yo misma confío en mis capacidades confío en mis capacidades confío en mis capacidades puedo perdonarme a mí mismo puedo perdonarme a mí misma puedo perdonarme a mí misma puedo perdonarme a mí mismo confío en mí mismo confío en mí misma confío en mí mismo confío en mí misma puedo perdonarme a mí hay una aquí que pone enamorarse está bien pero mejor es comer croquetas 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 aunque bueno quizás no te gusten los croquetas pues entonces pizza, hamburguesa, arroz, sushi aprendo del pasado vivo en el presente y trabajo para el futuro aprendo del pasado vivo en el presente y trabajo en el futuro para el futuro mientras sepas quién eres no tienes por qué demostrar nada a nadie mientras sepas quién eres mientras sepas quién eres no tienes por qué demostrar nada a nadie nada a nadie son子 vos es, vos es más valor del que tú mismo, tú misma crees date a ti mismo, a ti misma una oportunidad me ha parecido bonita esta, no tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos no tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos no tengas miedo a equivocarte, las estrellas nacen del caos el triunfo de las personas surge de las tenizas de sus errores el triunfo de las personas surge de las tenizas de los errores el triunfo de las personas surge de las tenizas de los errores eres increíble y especial eres increíble y especial eres increíble y especial eres increíble y especial si quieres un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo si quieres un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo la paciencia es amarga pero sus frutos son muy dulces pero sus frutos son muy dulces la paciencia es amarga pero sus frutos son muy dulces que son muy dulces aprender algo nuevo siempre será un gran regalo incluso cuando el dolor ha sido el maestro aprender algo nuevo siempre será un gran regalo incluso cuando el dolor ha sido el maestro incluso cuando el dolor ha sido el maestro si quieres con la vida des acontece cuando tienes que verlo y cuando has estado en hambre ser & обычно cuando tienes que verlo cuando tienes que verlo las cosas, cambiarán las cosas que veas hay una frase que pensé el otro día mientras iba en patinete y es que mientras iba hacia adelante es como que pensé que no puedo girar la cabeza hacia atrás mientras voy hacia adelante al menos no mucho tiempo porque al final no veré lo que tengo delante igual me choco con algo no sé por qué pensé un poco en como que puedo recordar lo que había atrás pero pensé como eso puedo recordar lo que acabo de ver atrás pero tengo que seguir mirando para adelante para no chocarme por mirar atrás y bueno no sé cómo puedo explicarlo con una frase pero vos lo explico de esta forma que el otro día lo pensé y eso soy importante soy importante soy importante soy importante soy importante estaba grabando antes con el Blue Yeti pero definitivamente me parece que el cable ya se ha roto o está súper súper cool para no moverlo nada, nada, nada entonces bueno, quizá estos los veis bastante menudo estos días por eso porque entenderé que tengo que estar grabando y a ver si los hayan conectado a ver si si pues al final no y estos te mueven bastante bien así que yo sé si lo Y ya está. ¡Gracias! Sé que he dicho muchas frases, quizá este ratito ahora puedes progresarlas ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha gustado bastante además y bueno, hasta también yo he escuchado las frases y está bien que también las tienes ahí o que si otro día te repites así que bueno, muchas muchas gracias y espero que descanses que descanses ¡Chao!